Tras cumplir los dos primeros meses como directora de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, la doctora en agroecología Sara Márquez Girón comenzó un proceso de acercamiento hacia representantes de diversas entidades de la universidad misma y el municipio anfitrión. El objetivo es afianzar el propósito de consolidación de la seccional como la sede por excelencia de programas inherentes a las ciencias de la tierra, para lo cual es fundamental contar con recursos y establecer alianzas con las entidades y dependencias que apunten sus objetivos hacia la optimización del conocimiento científico socialmente útil. Formar alianzas fuertes para apoyar los procesos de formación y en un futuro para buscar alternativas de empleo para nuestros estudiantes, aunque ya estamos viendo que cuando vamos a las empresas encontramos que la mayoría de los empleados de las mismas son egresados nuestros, eso da mucha satisfacción. Entonces hemos estado realizando reuniones con el comité tanto municipal de cafeteros como con la parte del gerente del comité departamental y nos reunimos con la cooperativa de cafeteros de Andes, una reunión muy productiva donde estamos viendo muchas opciones para apoyar investigación y la parte de extensión dentro de la misma seccional. Quedaron muy interesados y vamos a construir con ellos un plan de acción para la interacción entre las dos entidades. Y luego nos reunimos con el rector del colegio Juan de Dios Uribe para adelantar con ellos un trabajo en equipo y poder llegar a tener como una especie de centro de manejo de las tecnologías de la producción agropecuaria y creo que se puede ampliar a la parte de administración y muchos otros programas de los que tenemos acá. Las administraciones municipales, el comité departamental de cafeteros de Antioquia, Confenalco y la cooperativa de caficultores de Andes son, entre otras, las instituciones llamadas en primera instancia a aunarse y compartir conocimiento en torno a las ciencias agrarias.